Sean bienvenidos a esta reunión de socialización del proyecto Regeneración Urbana. Esta es la segunda socialización que se va a dar el día de hoy. La primera ya la habíamos hecho igual con mayor número de personas, de cuáles son los que van a ser los beneficiarios aquí directos. Tiene un valor de unos 403 mil dólares. Los 250 mil dólares es de la ley 047 de la desaparecida CREA. Los 50 mil habíamos dejado un presupuesto por parte de aquí del GAD municipal y los 100 mil dólares un préstamo del Banco del Estado. Tenemos ya ese presupuesto listo para invertir. Es por eso que le hemos llamado para hacer esta socialización. Bueno, nos dieron a conocer que solamente un 29% son áreas municipales, lo cual correspondería al pueblo, y el 71% sería de los rentistas. Como ustedes bien, ahí está el plano de los sectores que se van a ser regenerados. Estamos de la García Moreno, la comienza desde la Simón Bolívar hasta la Arturo Sández, en la calle Antonio Flor, desde la García Moreno hasta la Andrés Córdoba, la calle Arturo Sández, desde la García Moreno hasta la Andrés Córdoba, y la Andrés Córdoba desde la Arturo Sández hasta la Antonio Flor. Y además también se va a realizar la reeducación o la regeneración de la calle Eugenio Espejo y la Elías Astudillo. Los lineamientos que nosotros nos basamos para hacer la regeneración es también basada en el plan de ordenamiento, plan de ordenamiento de la carretera cantonal. Entonces todos los anchos de las vías hemos tomado, hemos considerado de acuerdo al plan de ordenamiento. De las calles céntricas que tienen que ser un ancho de 6 metros, ¿sí? Entonces nos hemos basado y de acuerdo a las regeneraciones que se han estado haciendo, como ustedes saben muy bien, la García Moreno ya desde la Giron Passage ya se encuentra intervenida, ¿sí? Esa vía tiene ya 6 metros. Para nosotros, para seguir con la misma uniformidad de la calle, hemos realizado, nos hemos basado ya en eso para realizar la calle de 6 metros. Entonces, las veredas se van a ensanchar, ¿sí? En el tramo, por ejemplo, de la García Moreno y la Simón Bolívar, ustedes se fijan, ahí no existe vereda, ¿sí? Entonces nosotros estamos creando ahí esta vereda, ¿sí? En la parte también de la calle García Moreno y la intersección del Antonio Flor, hay dos puntos también conflictivos aquí. Si ustedes se fijan, la vereda que baja de la calle García Moreno se topa justamente aquí con las gradas del CNT, ¿sí? Creando un conflicto, ya vemos así, para el peatón, en este caso de circulación, ¿sí? Y justamente en la parte de frente también existió, no existe una vereda, existe ahí un 30 centímetros de vereda. ¿Quién puede circular por una vereda de 30 centímetros? ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos creando aquí? Ya estamos creando la vereda, ¿sí? Claro, y respetando también el ancho de 6 metros de vida, ¿sí? La calle Eugenio Espejo y la noqueza en sí, la calle Elías Astudillo, ¿sí? En la anterior socialización, tanto los señores concejales y tanto como el pueblo, se quería al menos crear en la calle Eugenio Espejo que esa sea peatonal, ¿sí? La unificación, ¿sí? Del parque, del parque 27 de febrero, que el parque unificase con el parque, en este caso, de acá de la entrada a la iglesia, ¿sí? Todas las calles, al menos, tienen su señalética, tienen su paso cebra, ¿sí? Todo está realizado, ¿sí? Con el mismo material, solo es el cambio de color pero va a estar ahí la señalética en el paso cebra, ¿sí? Todo va a tener rampas, ¿sí? De acceso a las veredas, de la calle a la vereda va a tener sus debidas rampas en la parte de la esquina, ¿sí? Esto va a estar considerado, ¿sí? Se van a tener en los rubros que son la vía en lo que es vereda, en lo que es canalización telefónica, eléctrica y de telecable que va a ir ahí en la vereda se va a intervenir en lo que es el alcantarillado no necesariamente en todas las calles porque hay dos calles de aquí como la Elías Astudí y Eugenio Espejo que no disponen de alcantarillado porque no lo requieren en esas calles no se va a colocar alcantarillado pero sí en las restantes hay rubros de señalización, de arborización lo que tenemos de... a ver, en general son rubros de reanotinado veredas, hidrosanitarias telefónicas, eléctricas, señalización impacto ambiental, arborización y catástrofes bueno, esos rubros están clasificados en el presupuesto eso es lo que se va a intervenir y se va a implementar en cada vereda se van a implementar productos de PVC para que a futuro la empresa eléctrica baje el cabreado aéreo a subterráneo qué más en lo que es el adoquinado se va a usar el mismo adoquin lo que se va a hacer es mejorar la estructura de la vía y se coloca el mismo adoquin con una disposición diferente a la que está actualmente ahora es cuestión arquitectónica pero se usará el mismo adoquin el costo del proyecto inicialmente es 400 mil con 581 dólares es el costo inicial ese costo que se invierte inicialmente va a ser recuperado en 5 años entonces crece un poco el costo la recuperación en estos rubros es también un poco diferente hay unos que se recuperan como en vereda la telefonía eléctrica señalización, impacto militar, salvación y catástrofe se recupera con respecto al frente en lo que es el adoquinado existe una forma diferente de recuperar que es en función del avalúo el 60% y el 40% es en función del frente del predio y la obra hidrosanitaria que se intute se recupera en función solamente del avalúo del predio en este registro que se les puede proporcionar habrán predios que no se han cantariado no hay recuperación obviamente pero donde hay adoquinado todos los predios que tienen adoquinado se va a hacer la recuperación este monto que originalmente era de 400 mil dólares se va a recuperar pero en 5 años a ese monto le hemos quitado el IVA porque los 400 mil dólares que se mandó al banco del estado es con IVA pero el IVA no se recupera entonces se bajó el se baja un poco el monstruo inicial de la inversión y el costo directo inicial a ser recuperado son los 357 mil dólares ese costo proyectando ya a los 5 años a recuperar es de 462 mil dólares esto si se va a recuperar este valor se tiene que dividir entre predios particulares y predios municipales ese valor de 862 mil dólares los 328 mil recuperan los predios particulares que representan el 71% y de los mismos 462 mil los 134 mil dólares corresponde a predios municipales que equivale al 29% eso tendrá que discutirse la recuperación el cuadro que inicialmente les dimos aquí a los señores concejales se había incluido los 42 mil dólares del IVA y bueno fue un error se quitó porque el IVA no se recupera pero el resto si se recupera e y y y y y y Gracias por ver el video.